Hola, en este nuevo capítulo hablaremos de una de las visitas más importantes que se ha producido en nuestro país a lo largo de su historia. Me refiero a la de Juan Pablo II a Chile, en abril de 1987, la primera del máximo líder de la Iglesia Católica en ejercicio a nuestro país. La seguridad del Papa Juan Pablo II estuvo encomendada a carabineros de Chile y significó el operativo más grande en estos casi 100 años de historia. ¿Quieren conocer más de este tema? Acompáñennos a ver este nuevo capítulo. El 16 de octubre de 1978 era elegido como máximo líder de la Iglesia Católica y con tan solo 58 años, el segundo más joven de la historia, el cardenal polaco Karol Wojtyła, el primero no italiano desde 1523, es decir, en 455 años. Adoptó el nombre de Juan Pablo II, iniciando su pontificado que duró poco más de 26 años, siendo el tercero más largo de la historia. Dos meses después, cerca de la Navidad de 1978, Chile y Argentina se preparaban para enfrentarse en un conflicto bélico en la zona sur austral, surgido por el desacuerdo respecto del laudo arbitral de 1977, en el cual la reina Isabel II de Gran Bretaña favorecía la posición chilena respecto del canal Beagle, quedando las islas Picton, Nueva y Lennox bajo soberanía de nuestro país, lo que fue desconocido por el gobierno argentino. La escalada llevó a Chile y Argentina a estar a solo unas horas de una guerra, la que fue evitada por la mediación del Papa Juan Pablo II, que veía con preocupación un enfrentamiento entre dos países católicos. En 1984, en el Vaticano y en su presencia, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Jaime del Valle, y de Argentina, Dante Caputo, firmaron el Tratado de Paz y Amistad que acabó con la controversia. El 16 de julio de 1985, y teniendo en cuenta la mediación de Juan Pablo II en el conflicto chileno-argentino, los obispos de Chile extendieron una invitación al Papa para visitar nuestro país, considerando que ya había visitado numerosa cantidad de naciones. La respuesta llegó el 21 de octubre. El Papa Juan Pablo II visitaría Chile durante el primer semestre de 1987. Desde entonces, los preparativos se iniciaron en todo aspecto, y el gobierno de la época decidió encomendar a carabineros de Chile la responsabilidad integral de la seguridad de Juan Pablo II en su visita a nuestro país, para lo cual recibiría el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones, de conformidad a lo que establecía el Plan de Seguridad Interior de la época. Nuestra se abocó de lleno a la exigente tarea, y el 27 de marzo de 1986 se creó una fuerza especial encargada de la protección del Papa Juan Pablo II que visitaría Chile entre el 1 y el 6 de abril de 1987. Jefe de ella fue designado el General de Carabineros, Alfredo Núñez Alléndez, quien organizó su plana mayor en base a cinco departamentos, informaciones, operaciones, personal, logística y relaciones públicas. Para esta inédita operación se movilizaron 15.000 carabineros y se empleó la totalidad del material logístico de la institución, e incluso se realizaron innovaciones, pues a propósito de ella se anticipó la puesta en marcha del proyecto Alfa I de comunicación computarizada de carabineros de Chile. La operación más grande de la historia de nuestra institución tuvo cinco objetivos fundamentales. Comillas. 1. Garantizar la integridad física del Santo Padre y los miembros de su comitiva. 2. Prestar seguridad a las autoridades, dignatarios y personalidades durante su asistencia a los eventos que se realizarán en ocho ciudades del país. 3. Facilitar la participación de la comunidad en los actos que conforman la programación de la visita a Papal. 4. Brindar protección al público que concurra a los actos que consulta el programa. 5. Mantener el orden público durante los actos y las vías de desplazamiento y restaurarlo cuando sea alterado. Por otro lado, la operación de protección de Juan Pablo II estuvo dividida en cinco fases. La primera de ellas se cumplió entre el 27 de marzo de 1986 y el 30 de noviembre del mismo año y comprendió la coordinación, reconocimiento de lugares, recopilación y análisis de la información relativa a las giras papales, así como la elaboración de planes de servicio policial y alistamiento de medios logísticos. En esta etapa, además, una parte de la Fuerza Especial viajó a Colombia para ver en detalle el desarrollo de la visita papal a ese país que se realizó entre el 1 y el 7 de julio de 1986. La segunda se desarrolló entre el 1 y el 31 de diciembre de 1986 y consistió en la elaboración de la planificación correspondiente a todos los niveles de mando. La tercera fase se inició el 1 de enero de 1987 y se extendió hasta el 31 de marzo. Consistió en el reconocimiento en detalle de las áreas críticas, entrenamiento, mantenimiento de los medios logísticos, ensayos, reajuste de los planes de servicio policiales y coordinaciones finales. La cuarta era el desarrollo mismo de la operación entre el 1 y el 6 de abril de 1987, fecha en que el Papa Juan Pablo II estuvo en Chile. La quinta y última fase se desarrolló entre el 6 y el 16 de abril, lapso durante el cual se levantaron los servicios policiales, lo que consistió en la normalización de la Organización General de las Unidades, la recuperación de los medios logísticos y una evaluación final. La visita de Juan Pablo II a Chile fue un acontecimiento histórico para el país. A las 16 horas del miércoles 1 de abril de 1987, un avión de Alitalia trajo a Chile al máximo líder de la Iglesia Católica. En el aeropuerto, Arturo Merino Benítez fue recibido por el presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, y las máximas autoridades del país, iniciando así su estadía de 117 horas. Luego de su llegada, el sumo pontífice se dirigió a la Catedral Metropolitana, donde se reunió con el cuerpo episcopal, para luego subir al Cerro San Cristóbal. A los pies de la imagen de la Virgen del Cerro, realizó la ceremonia de bendición a Santiago y a Chile. La mañana siguiente, a eso de las 8.10 horas, se reunió con el presidente de la República en el Palacio de la Moneda, así como con autoridades de los tres poderes del Estado que se encontraban presentes en el lugar. Luego sostuvo un encuentro con pobladores, en la población Lavandera, en la comuna de San Ramón. A las 11.30 horas, se dirigió al Seminario Pontificio Mayor de Santiago, donde se reunió con jóvenes seminaristas y almorzó con los miembros de la Conferencia Episcopal. A las 16.30 horas, emprendió un viaje a Valparaíso, realizando en Rodelillo la Eucaristía de la Familia, para regresar a eso de las 20 horas, a Santiago, para el recordado encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional. El viernes 3 de abril de 1987, fue la última jornada del pontífice en Santiago. A las 8.20 horas, se dirigió al Santuario Nacional de Maipú, donde sostuvo un encuentro con religiosas y realizó la coronación de la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Luego, se dirigió a la Casa Central del Hogar de Cristo y visitó el Santuario del Padre Hurtado. Tras ello, asistió a un encuentro con el mundo académico, en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A las 15 horas, se reunió con el cuerpo diplomático en la Anunciatura Apostólica, y una hora más tarde, se dirigió al edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde pronunció un discurso ante representantes de las Naciones Unidas. Pasadas las 5 de la tarde, se realizó la Misa de la Reconciliación y la Beatificación de Teresa de los Andes en el Parque O'Higgins. En esta ocasión, se produjeron una serie de graves incidentes, que terminaron con varios heridos, tanto entre el público como en el personal de Carabineros de Chile, que, a petición de la propia Comisión Organizadora de la Visita del Papa, se encontraba resguardando el orden sin armamento. Juan Pablo II se mantuvo impertérrito ante lo que estaba sucediendo hasta el restablecimiento del orden, pronunciando sus recordadas palabras, El amor es más fuerte. El sábado 4, el Papa viajó a Punta Arenas, reuniéndose en el Estadio Fiscal de esa ciudad con cerca de 35.000 personas, en un encuentro especial, debido a la mediación en el conflicto del Viguel. A las 16.30 horas, se encontraba ya en Puerto Montt, donde realizó un paseo por el seno de Reloncabí a bordo del buque cirujano Videla de la Armada de Chile, para luego realizar la Eucaristía por el V Centenario de la Evangelización de América, desde la costanera de la capital de la Región de los Lagos, donde se reunieron más de 70.000 personas. Al día siguiente, realizó una Eucaristía con los trabajadores desde el Club Ípico de Concepción, y a las 13 horas, se encontraba en Pampa Granaderos, en Temuco, para reunirse con mapuches y campesinos. En el transcurso de la tarde, se dirigió al Club Ípico de Peñuelas, en Coquimbo, y en la noche llegó a Antofagasta, en la parte final de la visita. En la mañana temprano del último día, visitó a los presos de la cárcel de Antofagasta, y a las 9.40 horas, en las quintas, realizó la última misa en territorio nacional. A las 12.50, era despedido por el Presidente de la República, en el aeropuerto Cerro Moreno, desde donde se dirigió a Buenos Aires. De esta forma, concluía la visita a Papal, y de paso, la misión de Carabineros de Chile. 15.000 carabineros cumplieron a la perfección su cometido, mientras los 17.000 restantes, tuvieron que duplicar sus esfuerzos, para ofrecer tranquilidad al resto del país. El trabajo de Carabineros de Chile, le valió las felicitaciones y agradecimientos, tanto de la comisión que organizó la visita del sumo pontífice, como del Presidente de la República, y, por cierto, del propio Juan Pablo II, que reconoció el profesionalismo y eficiencia de nuestra institución. El 7 de abril de 1987, el General Director de Carabineros, Rodolfo Stange Elkers, reunió en el curso central del Estado Nacional, a los más de 7.000 carabineros que prestaron servicios en la Fuerza Especial por la visita de Juan Pablo II en Santiago, y en un mensaje leído por el General Subdirector de Carabineros, Oscar Torres Rodríguez, señaló, comillas, Ha culminado una de las misiones más trascendentales que, en sus 60 años de existencia al servicio de la patria, ha debido asumir nuestra institución, proteger a su santidad el Papa, y resguardar la seguridad de su comitiva, de las autoridades eclesiásticas y nacionales, y, a la vez, la de cada uno de los millones de chilenos que acudieron a compartir con el Santo Padre la palabra de la fe y el mensaje del Evangelio. Con orgullo de chileno, y con la íntima satisfacción de ser carabinero, puedo decir hoy que la tarea se ha cumplido. Desde la alta y honrosa posición que el país, sus máximas autoridades y la institución me confirieron, tengo a mi disposición todos los elementos de juicio que, en este momento, me permiten afirmar que este servicio policial, el más importante y el de más gigantescas proyecciones encomendado a carabineros de Chile, se llevó a cabo de forma impecable, y finalizó señalando, todos y cada uno de ustedes se deben sentir satisfechos, la misión ha sido cumplida. De esta forma, concluimos este episodio del Museo de Visita junto a una de las piezas históricas más importantes que tenemos en el museo y que forma parte precisamente de la visita del Papa Juan Pablo II. Nos referimos al Papa Móvil, uno de los seis que fueron usados durante la visita del Sumo Pontífice y que fuera conducido por el cabo primero de carabineros, Manuel Bau Díaz. Esperamos que puedan venir a conocer esta pieza directamente aquí, en nuestro museo. Y como toda la semana, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este video, a darle me gusta y a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!